Buenos días niñas, buenos días padres de familia, un saludo de luz y verdad. Soy el profesor Alberto, profesor de informática. Muy bien niñas, en este mes que ya transcurrió hemos visto temas como los virus y cómo protegernos con los programas antivirus. También hemos aprendido a configurar algunos aspectos como la fecha y hora de la computadora, el fondo del escritorio, igualmente hemos aprendido a comprimir nuestra carpeta, es decir, cuando queremos que nuestros archivos ocupen menos espacio en la computadora, y lo comprimimos y cuando lo usamos lo descomprimimos. Y finalmente también, al principio, aprendimos a hacer accesos directos. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta semana es evidenciar lo que hemos aprendido, evidenciar lo que hemos aprendido. Para eso, vamos a ingresar a la página web del libro y vamos a desarrollar un cuestionario. Pero, en primer lugar, tenemos que inscribirnos a la plataforma del libro. Para eso, en una página nueva, van a ingresar ustedes a esta página. www.binary-academy.com Así como está escrito acá, www.binary-academy.com Vamos a poner Enter Y nos sale esta ventana. Obviamente van a elegir Student, Estudiante. Les va a pedir un Username y un Password, un Usuario y una Contraseña. Estos los van a encontrar ustedes en la última hoja de su libro. Hay un sticker ahí. Ingresan ese usuario acá y la contraseña aquí abajo. Y luego apretan Sign In. Muy bien. Una vez que apreten el Sign In, les va a aparecer una ventana donde les va a pedir sus datos. ¿Qué datos les va a pedir? En primer lugar, les va a pedir el código del colegio, el School Code. Este School Code es el 43176. Les repito, 43176. Luego te va a pedir tu nombre, First Name. Luego tu apellido, Last Name. Luego presiona Siguiente. Luego les va a aparecer una ventana donde simplemente ustedes tienen que aceptar las condiciones. Y luego aparece la última ventana, algo así como esta. Y aquí van a tener dos opciones. Resources for Students y Recursos para los Estudiantes en Español. Aquí van a apretar. Entonces se carga la plataforma del libro. Vamos a recargarlo. Bueno. Y este, nos vamos a, se van al módulo 1. Que es lo que hemos aprendido en este mes. Las cuatro tareas. Desde mi escritorio, archivos y carpetas, panel y control. Proteger mi computadora. Y van a ingresar a este. Módulo Test. Niñas, si no les aparece el módulo, al principio no les va a aparecer este módulo Test. No les va a aparecer. ¿Por qué? Porque ustedes recién se han inscrito por primera vez a la plataforma. Y la plataforma se demora más o menos unos 10 minutos en aceptar y validar tu inscripción. Mientras tanto no va a aparecer el módulo Test. Entonces, simplemente esperas de 5, de 5 a 10 minutos esperas y vuelves a apretar este botoncito. Recargar la página de nuevo. Y cuando vuelvas a apretar este botoncito, cargar la página de nuevo, va a aparecer el módulo Test. Del módulo 1 al módulo Test. Apretas aquí. Y aquí tenemos el cuestionario. Son 8 preguntas, 8 ejercicios. Estamos en el primero, 1 de 8. Entonces, simplemente, en este caso, leen cada pregunta. Por ejemplo, malware son documentos de texto. Si es correcto, check. Si no es correcto, x. ¿De acuerdo? Cuando terminen de hacer esta primera pregunta, siguiente, next. Vamos a la pregunta 2. Y así, siguiente, hasta llegar a la última pregunta. Yo voy rápido con el botón end a la pregunta 8. ¿Listo? Cuando estén en la pregunta 8, niñas, apretan el botón check. Lo que hace este botón es verificar que no hayan dejado nada sin contestar. Entonces, voy a poner check. Y, por ejemplo, me está diciendo, no has completado todas las preguntas, todos los ejercicios. Pongo ok. Y me va a llevar al ejercicio donde me falta completar. En mi caso, me faltan las 5, bueno, casi todas. Entonces, termino de completar. Por ejemplo, en este caso, marco la correcta. Cualquiera. Y me voy otra vez a la última, end. Y otra vez, check. Me sigue saliendo. No ha completado los ejercicios, ¿no? Porque tengo varias preguntas sin contestar. Cuando apretan check y ya no les sale ningún aviso, entonces, este... Ustedes simplemente apretan el botón, hacen clic en el botón close. No se van a olvidar hacer clic en close. Porque close graba sus respuestas y envía sus respuestas, este, para revisión. ¿De acuerdo? Niñas, no van a tener este límite de tiempo. Si es que les aparece una ventanita donde sale el tiempo, se agotó, simplemente le ponen ok. No se va a cortar, no hay problema. Y, este, háganlo con paciencia y correctamente. Una cosa más, niñas. Entonces, aquellas niñas, si no tienes, si no tienes el libro y no puedes inscribirte a la plataforma, entonces, en ese caso, vas a la aula virtual y haces clic acá. Cuestionario, aprendo lo básico. Y el mismo cuestionario que está en la plataforma del libro lo puedes encontrar acá. Solamente para aquellas alumnas que no tienen libro. Muy bien. Pueden empezar.